hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les traigo un videíto más de una fragancia de una colonia con atomizador para dama y que se irá directamente guardado en la lista de reproducción de el baúl de los recuerdos te acuerdas de y es esta fragancia que perteneció al catálogo de fuller cosmetics y llevaba por nombre red velvet esta fragancia salió por ahí en el 2006 ya está un poquito maltratada ya tiene bastante tiempo y no duró mucho la verdad yo creo que como dos años y ya fue este descontinuada su figura su imagen pública la que la patrocinaba pues quien lo promocionaba era la actriz annette michelle no sé si recuerdan esa telenovela de al norte del corazón era cuando estaba pues famosísima ella y salían varios programas de televisión entonces pues allí firmó contrato con fuller cosmetics y lanzó a la venta este esta colonia este aroma esta fragancia súper deliciosa es un aroma realmente a mi gusto como podría explicarlo súper elegante súper femenino me encanta me gasté como tres cuatro frascos y pues ya únicamente dejé este para mi colección si lo uso pero sólo en ocasiones muy especiales es un aroma fuerte intenso delicioso que pues realmente es de esos aromas que se deben de utilizar sólo en ciertas ocasiones especiales su salida esas rosas les puedo decir pero en cuanto a su familia olfativa es un chipre floral y tiene algo de fruta como les menciono su salida esa rosas frambuesa y azucena hasta ahí les doy ahorita esa información la cajita no no la tenía para mostrárselas como venía no lo guardaba este viene así en en un circulito por la parte de atrás viene planita es un rojo intenso solo que aquí no se alcanza a ver bien no es un guinda es un rojo como un cereza ya cuando la cereza está madura algo así tiene las letras en dorado de lo que es el nombre de la colonia y pues su presentación es de 50 mililitros está un poco ya maltratada por el tiempo pero lo que me doy cuenta es que el frasquito tiene esta pinturita que se le va cayendo su taponcito pues es de plástico esto por más que intenté limpiarlo ya no se lo pude quitar es como sarrito que le quedó y tiene esa bandita en dorado es plástica su atomizador pues es en dorado y tiene una excelente salida hasta acá percibo el aroma pues estoy cerquitas verdad pero es que tiene una estela bastante buena sus notas de corazón es el flor de azar y los nardos su nota de secado es el pachulí el almizcle y se le percibe sándalo realmente ahí está presente es una nota también ligeramente amaderada como les digo esa frutada tiene como que algo de vetiver su secado es semi atalcado pero tiene un punto medio en el secado que hay te hace sentir o sea como que percibes ese olor como chocolate con cereza como esas cerezas perdón esos chocolates que tienen cereza adentro pero como envinadas es un aroma delicioso creo que para muy jovencitas pues sería bastante fuerte para ellas ya este es como para o quizás sí pero como para la noche no sé para un evento en especial aunque por ejemplo yo a mi hija no le gusta ella es una jovencita de 20 años y lo siente muy fuerte le pica la nariz por eso lo digo su duración es buenísima de 8 a 10 horas lo que yo pensé que que no iba a durar ya tanto porque pues ya tiene un buen de años ahí guardado pero si lo conservo en un lugar oscurito donde no le dé el sol donde no le dé tampoco ni la humedad ni cambios bruscos de temperatura yo lo usaría como les digo lo uso más de noche que de día y de preferencia en ocasiones especiales y en un otoño en invierno cuando hace frío por la tardecita porque con el calor pues si va a empalagar y a las personas que no les agradan estos aromas fuertes pues les vamos a ocasionar un fuerte dolor de cabeza gratuito y no queremos eso no queremos que nos digan que volvemos feo a comparación de que nos ganan hay que un bonito hueles no esta es una fragancia como les digo está descontinuada su precio era carito era de las tipo como les puedo decir otra vez esa palabrita que se me desaparece es este de las más caritas como de las más de alta gama precisamente por eso porque tienen una duración mejor que las otras y su salida no es tan alcoholosa a como las demás colonias y pues andaba como en 180 en 200 pesos en ese tiempo y pues es un privilegio tenerla porque como les menciono ya está descontinuada por ahí creo que hubo una alguna en abón con el nombre pero no desconozco si tuvieran alguna similitud en cuanto al aroma y pues esta es una reliquia para mí es un aroma delicioso que me encanta si tú lo llegaste a conocer coméntame y si no pues también coméntame si te hubiera gustado tenerla espero que te haya gustado este vídeo me dejes tu dedito arriba me dejes algo en los comentarios y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificación y nos vemos en un próximo vídeo bye bye